Por esto friki, 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 friki Yo soy frikitona, yo soy frikitona, oh no, y ella es frikitona, y en la cama ella detona, con su movimiento cualquiera ella trastona, lo hace de barrio mirandola por pola, pon cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rapido y lento, 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 le gusta el lento, 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 mami ponte, 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 mami, ponte, 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 mandy dile lo que tu tienes en tu pensamiento, hey yo chiqui, no quieres tener grillete a menos que pase la pesi, que solo te llamas esa noche y se siente bejoni, que no se pelea, vuelve contigo hasta que llegue la morning, le digo good morning, frikitona, nunca se canta, siempre te lancerona, ponte la entura con tu cintura, provoca mi hormona, deja mas otra las posiciones, se la sabe toda, frikitona. Por eso frikitona, dale frikitona, por eso frikitona, yo soy frikitona, yo soy frikitona. Y en la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella trastona Lo hace de parrillo mirándola por pola Cualquiera detona En esa zona en la matadora Le gusta el invento Rápido y lento Lento, lento, lento Y me despiste Lento, lento, lento Le gusta el lento Lento, lento Y me despiste Lento, lento, lento Hasta mal Mami ponte Ponte, ponte, ponte Mami, mami ponte Ponte, ponte Mami, mami ponte Ponte, ponte, ponte Mami, mami ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Mami, mami ponte Mami, dile lo que tú tienes en tu pensamiento Hey yo, Vicky No quiero tener grilletes Menos que pase la tesis Que solo te llamas Esa noche y se siente bejoni Que no te peleas Vuelve contigo Hasta que llegue la morning Let's go, good morning Frinkitona Nunca se quita Nunca se canta Siempre te la encerrona Porque la imputa Con su cintura Provoca mi hormona Deja más otra Las posiciones Se las sabe toda Frinkitona Por eso Frinkitona Yo soy Frinkitona Frinkitona 君の虜になってしまえばきっと この夏は充実するのもっと 噂のDreaming girl 忘れないで でも気持ちは伝えにしまえば いつかこの夢は覚めてしまうだろうな 今の夢は覚めてしまうだろうな Come on Finkitona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!